Vecinos del sector 5 de Julio Norte en el municipio de Miranda manifestaron su malestar ya que tienen ocho meses con las calles inundadas de aguas negras. Afirman que a raíz de esta problemática los niños se han visto afectados con enfermedades respiratorias y de la piel. Hacen un llamado a las autoridades para que solventen, de lo contrario tomarán otras acciones. Desde el Estado Falcón, para Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión.